Inflamación de tendones de las manos afecta a personas de 20 a 50 años por el tiempo tan prolongado que dedican al uso de computadoras y equipos personales digitales, en los que se excede el uso de los dedos pulgares. Jaime Alfredo Castellanos Romero, director de la Unidad de Medicina Física y Rehabilitación Siglo XXI del IMSS, mencionó que los derechohabientes con este padecimiento presentan dolor y dificultad para mover los dedos, ya que los tendones de ambas manos sufren daños por movimientos bruscos como abrir demasiado el dedo, por lo que son enviados a rehabilitación por el especialista en ortopedia. Precisó que esta situación puede resultar traumática, por lo que en el IMSS se les brinda diversas opciones terapéuticas para recuperar la habilidad de dichas extremidades y retomen sus actividades. Con hidroterapia, electroterapia y sesiones de rayo láser, especialistas en rehabilitación física del IMSS curan la inflamación de los tendones en dedos pulgares, que provoca el uso excesivo de juegos de video, consolas de sobremesa, tablets o teléfonos celulares, entre otras herramientas tecnológicas. El especialista indicó que el tratamiento con hidroterapia consiste en que el paciente tome sesiones de 10 a 15 minutos para disminuir la inflamación, aplicación de calor superficial y luego calor profundo, con aparatos de ultrasonido por 5 minutos e inmovilización del dedo para no lastimar los tendones y favorecer su recuperación. Asimismo, la electroterapia se brinda mediante la colocación de estimuladores de baja o alta frecuencia a fin de provocar un efecto analgésico y al mismo tiempo reducir la inflamación. La aplicación del rayo láser funciona muy bien por la rapidez y eficacia que se logra pues un tratamiento puede tardar hasta dos meses, se realiza en un par de semanas, dijo Castellanos Romero. Estos procedimientos pueden combinarse con medicamento antiinflamatorio y vendajes. Los tendones son tan nobles que realmente se requiere muy poco reposo para que vuelvan a su función normal, puntualizó el especialista. Recomendó a los padres de familia limitar las horas que sus hijos dedican a los juegos electrónicos y a quienes por su actividad laboral, como estilistas, jardineros y cirujanos, utilizan malos pulgares, descansar de 10 a 15 minutos por cada dos horas de trabajo para evitar una operación para liberar los tendones.